Saludos y sed bienvenidos a mi canal, hoy partida con el lobo feroz en la jungla, la negra jungla, bueno, el equipo enemigo, mi equipo, tiene a Reven en la jungla, por lo que a ver como se nos da, Warwit, 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 Warwit. Héroe que le hiciera un reward, héroe a priori bastante sencillo, se juega como luchador, se acaba convirtiendo en un campeón de DPS con un ataque inaceptable, y su capacidad para tirar ultimates y matar gente es bastante efectiva, o escaparse de líos gracias a ella, uy, cuida con eso, uy. Esto no me ha gustado mucho. Bueno, hemos visto unas cuantas builds, vamos a ver, como lo vamos a llevar, como lo vamos a llevar, bien, a mi me gusta Warwit, a la caza, a atrapar a los enemigos con facilidad. Por ello, vamos a coger primero el ítem verde, defensivo, botas de acorrera por todas, a lo mejor de rapidez, bueno, ya veremos cual de las dos compro. Que no me gusta que lo ralenticen, es algo que no me gusta tampoco. Y seguramente lo convierta en un luchador, pero con la hoja de ruido arruinado, por lo que no perderá en ningún momento daño. A mi no me gusta comprarle la hidra, cierto que le da mucha limpieza a oleadas, y que es bastante útil en ese sentido. Pero claro, hay que, como quien dice, saber lo que se está haciendo. Y si te compras la hidra con Warwit, a pesar de que limpia muy bien los minions de las calles, es un héroe que realmente lo que quiere es ir matando a la gente, y aguantar un poco. Yo me los voy a hacer todos, soy un Warwit, puedo hacerlo, ningún problema. Tengo además un azul, por lo que yo puedo aquí, si es necesario, rugir un poquito. Y acabar con ellos. Dame tiempo a que consiga lo que tengo que conseguir. Vale, estoy oliendo cosas. No, de momento no guardaremos nada. De momento, nada. Venga. No tiene fácil para farmear con Warwit todos los campamentos. Simplemente por el hecho de que, como te vas a ir curando continuamente... Vale. Me va corriendo a echar una mano, pero... Hay que hacerlo bien. Primera sangre. Vale, demonios. Esperaba un poquito más de ti, colega, pero es lo que hay. Bueno, no importa. Aunque mis distintos me digan que debo matar a todo lo que se encuentra en mi camino... Mi corazón dice que debo conseguir este rojo para hacerme más OP. Por lo que ahora... No, no hay nada aquí. Hay que seguir mordiendo a este rojo. ¿Qué es lo que haces ahí? No creo que me ve. ¿Tú qué haces ahí? ¡Coso mío! Madre mía. Me ha invadido un poco de jungla, pero bueno, no pasa nada. Al final eso se ha llevado un súpito. Tampoco ha sido... Una pérdida irreemplazable. Como quien dice. No llevamos el resto y por lo tanto... Ha perdido mucho tiempo. Y ahora vamos a invadirle a ella. Ya que ella me ha invadido a mí, pues yo como soy tan majo, voy y la invado a ella. Con goblins hay que intentar conseguir todo el farm posible en la jungla. Mientras más, mejor. Bien, a ver qué encontramos. Nada. Nada. Y... Encontramos premio, venga. Tenga, que hay prisa. De saqueo por la jungla, de saqueo por la jungla. En bot sería donde... Olfatee algo. Bueno, volvamos a mi jungla. Sigamos farmeando. Vaya, hombre. Le hemos liado un poquito. Aunque no entiendo por qué cosas quedaba ahí mirando. Pero bueno. Yo no lo entiendo, personalmente. Yo no lo entiendo. Pero bueno. Ay. Pues nada, macho. Ya sabes lo que significa. Este de aquí ya la midlane no la va a gancar más. Porque no le caes mal, macho. No le caes bien. Le caes mal. Que no, que no, que no. Que este de aquí ya no. O sea, me ha molestado mucho que me hayas visto ahí. Que me hayan golpeado todo lo que hayan querido. Y no te hayas ni siquiera molestado. A mí me ha molestado, eh. O sea, me ha molestado que tú... Me hayas visto a mí. Que yo necesito para tu ayuda. Y hayas pasado como del estiércol. Pues ojalá. No, es que eres malísimo. O sea, la diferencia. Y no sé por qué nos he muteado a todos nada más empezar. Creo que tengo que hacer. Este no es el mute. Lo quiero más por el mana que por ninguna otra cosa. No, no recubre por completo. Seguir farmeando jungla. Ahora, conseguido. Es lo que hay. No. No, de todas formas no tenía mana. Bueno, hemos tenido aquí una discusión bastante grande. Acaban con dos kills. Está totalmente muerta. Y Cigarra le consigue todas las kills. Pues vaya desastre, ¿no? Me parece que más bien sí, eh. Vaya desastre. No me ha gustado nada, eh. A ver cómo nos las apañamos. A ver cómo nos las apañamos. No, si voy solo no lo voy a intentar. Si nadie va a venir a echarme una manilla, pues como que paso. Que bien hecho Warbit. Que muy bonito todo. Pero que no voy a ir yo solo a morir. Bueno. Me voy a hacer el dragón solo. Una de las ventajas de Warbit. Y sé que el jungle de enemigos está en la base. Pues me lo hago. Sí, Warbit se lo puede hacer solo. Sin ningún problema. No dificult. Easy to me. Vete, vete. No voy a acabar muy bien, pero bueno. Abajo por mucho que quiera no pinto nada. Lo mejor es que me haga el azul. Que me lleve este azul. Y que siga farmeando en la jungla. No, si tiene toda la pinta, vamos. Tiene toda la pinta de que... Adiós. Adiós. Mi equipo, feather que te feather que es la navidad. Bueno, al menos podemos estar aquí farmeando un poco. Como quien dice. No es el overbooking, pero bueno. Sé que estás un poquito sola, Ash. Vaya, hombre. Hay que usar la última de pasa alta. ¿Qué le vamos a hacer? Venga. Que casadil lo he intentado un poquito mover al principio. Pero como el eco no está por la lava. Pues ahora sufre contra él, chaval. Bueno. No sé por qué dice que tiene 54. Será de matar súbitos de calle. Porque otra cosa... No creo yo que haya podido matar. Venga. No quiero problemas. No quiero ataques... Que no podamos ver. 30 segundos... Para tener la supresión. Y quizás ya sí que valga la pena... Hacer algún gankeo o hagan plan. Posiblemente sí va a dar la pena. Vale. Activaremos ahora la poderosa... No. Quería formar esto primero. Nada. Qué mala suerte ha tenido usted. Bueno, si yo voy hacia abajo. Si yo voy hacia abajo. Para que no lo pille. Vale. Vale. Fallamos. Fallamos. Está bien. Está bien. Que viene Casadin y no hay ganas. Si soy yo que viene Casadin. El rojo no me ha ayudado. En absoluto. A pesar de que me he saltado con todo. Vale. Vale. En fin. Salta con el rojo. He contado con el hecho de que cuando un enemigo está por debajo de X puntos de vida. Warwick se teca bastante más rápido. He contado también con la Q. Y digo. Bueno. Pues supongo que la mataré. Luego me llegará el ayudo primigemio. Y daré la vuelta al combate. Pero no. Vaya. Se dio que no. Venga. Sigamos corriendo hacia abajo. Bueno. Si tienes tiempo para pinguear. Como yo siempre digo. Tienes tiempo para ayudarme. Y si no me estás ayudando. Y estás pingueando. Es porque te vas a ganar un report. Ahora venga. Puede entrar lag. Quede entrar lag un poquito. Que hace falta. Para obligarme a huir. Y esas cosas. Venga. Hagamos esto ya. Porque si no. Nada. Que decir o que hacer. Venga. Al menos acabémonos este. Buffo. Buffo. Yo estoy liando una. No me dejan acabar ningún buffo. ¿Eh? Salvado. Se dice gracias. Y otro que cae. La ha matado el eco. Pues ya está. ¿Dónde estás? No. No voy a luchar contra él. Evidentemente. Quiero vivir muchos años. Bueno. Una kill. Y salvamos una vida con la supresión. Está bien. Es mejorable. Pero bueno. Está bien. Está bien. Vaya hombre. Yo que pensaba hacerme ahora mismo esto solo. Otro saltito de la jodidas. Y da otro dragón palting. Gente, vente. Para esto necesito alguna ayuda. Ahora mismo. Lo quería hacer solo. Pero bueno. Vale. 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 Ya está. Otro dragón palting. Y sigamos. Venga. Que se puede remontar esto. Coge el rojo. Subo a nivel 10. Si consigue entender. Como tiene más farmio que yo. Pero bueno. Será que lo está sacando de las líneas. Porque otra cosa. Bueno. De la línea de bots. Más que ningún otro sitio. Pero si no. Es que no tiene sentido para mí. Mira. La supresión de Warwick. Se puede utilizar. Para que entra. Y hacer. Cosas divertidas. Estoy muerto. Bueno no. A lo mejor me salvo. A lo mejor voy y me salvo. Gracias a Zyreland. Y una kilimada. Vámonos. 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 Por gracias a Zyreland me he salvado. Porque he entrado. Le he lanzado la supresión a Kasadin. Lo he bloqueado en seco. Que es lo que teníamos que hacer. Que es lo más fuerte del equipo enemigo. Y luego Zyreland ha hecho el resto. Me ha salvado la vida. Y esas cosillas. Y cada uno hace su trabajo. Buen team play. Juego de equipo y todo eso. Voy a sacar el más farma ya que puedo. No, corre mucho. Ha matado el ardo de la breta. Bueno. Y de hecho ya va creo el ardo de la breta. Hay que ir a ayudar ahí. Seguramente. Que acabe esto rápido. Y de hecho. Y de hecho. Como tengo a Zyreland pues me lo juego un poquito más. Meramente por tenerle a él. Es lo que hay. No hagas esto en casa. O eso no me lo hago nada. Bueno. Hombre. También es que yo sin objetos. Entrándolo para de frente. Pues ya sabéis. Ese tipo de cosas que a lo mejor. Debería haberse pesado un poquitín antes de hacer. Bueno. Cosillas mías. Un poco loco. Seguramente se lo están haciendo. Pues puede ser. Puede ser. Aunque yo creo que les puede salir muy mal. Ahora que hay un tímate de Gamplas. No. No están ahí. Están ahí. Están ahí. Lo están haciendo. Pero vamos. A ver si voy a ir. Voy a ir. ¡Wow! Si vas a acabar todo aquí de la casa sanguinaria. He visto yo a este. Que no. Habéis visto que he ido a tope. He ido al 100% aquí. Corriendo. Como un descosillo. A ver si lo colgaba. Pero vamos. Al final sí me lo he llevado. Pero más que nada. Porque el equipo enemigo estaba muy falto de puntos de vida. Y Gamplana podía hacer el boombox. Y los ha volado a todos en mil pedazos. Las cosas como son. Madre mía. Bueno. Yo consigo aquí más cosas. Y podemos salir. Parece que casa win no va a ser suficiente hoy para. Llevarse la partida a casa chicos. Adiós. Y esta soyad. Y por lo tanto. Wombo combo. Lucha las contra a mí. Si te gusta. Vaya lo han conseguido. Buen combo ahí. Perseguisteis al lobo equivocado. Y el equipo enemigo se rinde. Pues no sé qué decir. Al principio muy tranquilo. Luego empezó lo que vendría a ser. Un poco loco. En contra nuestra. Al final. Cuesta arriba. Muy cuesta arriba. En muchas cosas. Más que nada. Porque yo entraba sin ningún tipo de problema. O bloqueaba a alguien normalmente. Luego caía todo el daño del equipo. El cerebrán me resucitaba. Por lo que no problem. A por ellos. Y al final. Pues bueno. Creo que ha sido una buena partida. En la que. Más o menos todos. Hemos trabajado bien. Y al final se ha alcanzado la victoria. Like si os gusta. Suscribíos para seguir al tanto. De más partidas. De más guías. Y de más contenido dolero. Si os gusta mi canal y mis vídeos. Compartidlo con vuestros amigos. Colegas vecinos. Para que pueda seguir creciendo. Y si queréis estar en contacto conmigo. Agradezme a Twitter. O a League of Legends. Muchas gracias por ver el gameplay. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.